Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy les tengo el gran unboxing de una figura de DC Direct y McFarlane Toys. Hoy les tengo a Batman del Comic Injustice. Esta figura se ve increíble. Me encanta el diseño de este Batman. Viene ahí con algunos accesorios, con su trading card y un comic book. Entonces acá tenemos a la tremenda figura y se ve increíble. Como les digo, DC Batman. Acá como les digo también DC Direct y McFarlane Toys. Incluye un comic book en inglés. Ajá. Ahí está Batman Injustice 2 cómic. Ajá. Y ahí tenemos el arte del cómic. Guau. Y ahí está la figura. Y creo que se parece ahí a la versión de Batman Forever de Val Kimmer. Guau. Es una gran figura. Yo no he leído este cómic. Tampoco he jugado el videojuego de Injustice. Pero bueno, no puedo esperar a leerlo. Y entonces vamos a abrir esta gran figura. Ajá. Ahí está el tremendo Batman. Viene con dos Batarans. Muy chévere, muy chévere. Acá está el cómic y el parador y el trading card. Muy, muy chévere. Entonces vamos a sacar acá la figura de su prisión de plástico. Y acá tenemos al tremendo Batman y guau. Se ve increíble. Está bien, bien detallado. Me encanta el diseño de este traje. Y miren ese rostro. Miren el esculpido de ese rostro. Guau. Qué impresionante. Sí, tiene un gran esculpido, gran pintura. Me encanta acá el detalle de la correa, cómo brille ese dorado. Y la capa también se ve muy chévere. Aunque ya sabemos no es de telita, pero bueno. Tampoco es ese plástico súper grueso y duro. Se dobla lo suficiente ahí como para poder mostrar acá el resto del cuerpo. Y no, se ve muy, muy chévere. Estoy muy contento con esta figura. Vamos a ver qué tal se mueve. A ver. Ajá. Me encanta acá que estas sombreras también se pueden mover para darle ahí más movimiento al brazo. Proporciones también. Eso siempre es importante para mí. Ha habido muchos Batmans que están muy flacos o las proporciones no me gustan, por eso no los he comprado. Pero este se ve increíble, en verdad. Entonces se mueve ahí el torso. Se mueve acá los brazos para aquí, para allá. La figura no está tiesa. Ahí no es un matieso. A ver esas piernas. Rodillas. Ajá. Rodillas. Guau. A ver, se mueve ahí el dedo. Ajá. Sí, se mueve bien este Batman. Guau. Me ha sorprendido mucho. Desde que vi esta figura, la anunciaron, me gustó mucho. Dije, guau. Lo tengo que comprar y ahora que la tengo acá en mis manos me está gustando mucho más. Como les digo, es un gran, gran diseño. Y como les dije, también se parece un poco al Batman de Val Kimmer, de la película Batman Forever. Especialmente ahí en el esculpido del rostro, ahí en la cabeza. El traje, obviamente, este traje es, las partes de la armadura son como un plomo y la versión de ese Batman de Batman Forever era casi todo negro. Pero sí, sí se parece. Pero no, sí, la figura está bien, bien detallada. Especialmente ahí ese esculpido del rostro. Y esta figura, como ustedes ya saben, viene acá con sus Batarans. Viene con dos. Se ven chéveres. Gran diseño. Y bueno, ya les mostré la tarjeta, el cómic y el parador. Entonces ahora vamos a ponerle ahí sus tremendos Batarans que solo le entra en una de las manos. Un avenido extra porque saben que siempre perdemos estas cositas. Ahí la gente de McFarlane está aprendiendo. Y la otra mano viene acá haciendo puño, ahí para agarrar a Joker, ahí a cocachos. Entonces vamos a ponerle su tremendo Batarans. Y acá tenemos al gran Batman de Injustice 2. Y se ve increíble. Le hemos puesto ahí su Batarans. Y sí, es una belleza. Yo creo que acá las orejitas, los cuernitos, los cachitos, han venido un poquito muy, están muy doblados para adentro. A ver si los acomodo. Pero aparte de eso, la figura es una belleza. Me ha encantado esta figura. Está bien detallada. Grandes proporciones, que eso es importante para mí, ya saben. Gran pintura, gran esculpido. Y antes que me olvide, vamos a medirlo. Está en sus 7 pulgadas exactas. 7 exactas, ahí con los, con las orejitas, con los cuernitos. Sí, 7, 7 y un poquitito más. Sí, es un figurón. Este Batman, si son fans de Injustice, en verdad lo necesitan. Entonces acá tenemos a Batman, figura de DC Direct y McFarlane Toys. Esta es la versión de Injustice 2. Y lo tenemos al lado de dos personajes de otras franquicias, otros universos, otras marcas. A la mano derecha lo tenemos al lado de Cell de Dragon con bolseta, de la marca SH Figuarts. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado de Thor, Heraldo de Galactus, figura de Marvel Legends. Y este Thor, igual que Batman, están ahí en sus 7 pulgadas exactas. Mientras que Cell está en sus 6 pulgadas y media y un poquito más ahí con los cachitos. Entonces ahora lo tenemos al lado de otras versiones de Batman. Estas figuras también son de McFarlane Toys. A la mano derecha lo tenemos al lado del Batfleck de la película La Liga de la Justicia. Y a la mano izquierda lo tenemos al Batman con la armadura, figura del Dark Knight Returns. Y esta figura está ahí en sus casi casi 7 pulgadas y media. Mientras que el Batman de Injustice y el Batfleck están en sus 7 pulgadas exactas. Y como les digo tienen un parecido ahí. Lo único que cambia es el color de la armadura. El de la versión de Injustice 2 es un poquito más opaco. Entonces acá está el Batman de Injustice 2. Figura de DC Direct y McFarlane Toys. Y se ve increíble. Lo recomiendo al 100%. Me ha gustado mucho el diseño del personaje, las proporciones, la pintura, pero sobre todo ahí el esculpido y ese rostro. Qué buen trabajo ha hecho la gente de McFarlane Toys. Si eres fan de Batman, de Injustice, del cómic o del videojuego necesitas a esta figura en tu colección. Entonces bueno no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Y hasta la próxima.